Buenos días, buenas tardes, buenas noches, writer, writer, libre office, que es el que tenéis instalado en el ordenador. Voy a hacer un pequeño texto, pero ya que no tengo ganas de escribir, lo voy a hacer con chatGPT, vosotros no, vosotros lo vais a escribir y, pues, ¿qué le puedo preguntar a chatGPT? Así rápido, eres la mejor profesora del mundo, dame, profesora de francés del mundo, por lo que sea, dame, debería decirle más cosas, pero no quiero gastar más tiempo. Ya os enseñé cómo se escribió un prompt, dame algunos, dame un par de párrafos de consejos para aprender francés para mis alumnos de primero de bachillerato de Elies Monterrosa. No quiero, a lo que voy no es a esto, lo que voy es a otra cosa, ¿vale? Maxivo, no quiero una lista. Es que las listas vienen después. Ya, ya, venga, vamos a dar un par de párrafos. Si yo copio esto, que lo voy a copiar, al documento, bueno, venga, consejos para aprender francés, intro. Bueno, le doy a pegar, ah, pues me lo pega con el formato que tiene, ah, pues, entonces está bien. Tengo aquí pegar, pegado especial, texto sin formato, que es como lo hace, ¿vale? Bien. Más consejos. Entonces está bien, porque lo copia y lo pega tal cual. Lo que no quiero es que me cambie el formato. Está bien. Tres cosas que tengo que hacer. Tenemos que copiar todo eso, no os tenéis que meter en chagpt.es y decirle algo y que os pegue el texto. Las cuatro cosas que hay que hacer, ¿vale? Bueno, esto no, pero esto lo hago yo siempre. Poner título bonito. Y ahora las cuatro cosas son. Justificar texto, J. Justificar este botón. Pongo la lupa, voy a poner la lupa porque no me está diciendo nada y no está viendo. Y no se está enterando, pero como no quiere hablar. Es justificar este botón, ¿vale? Lo puede alinear a la izquierda, centrado, derecha, justificar. También he visto documentos del ayuntamiento que no están justificados. Será horrible, horrible. Pero claro, seré... Mira a la izquierda cómo está. ¿Lo vea o no? No lo alinea. No, en la derecha, la izquierda sí está, pero en la derecha no. Si le doy a justificar, lo hace por los dos lados. ¿Vale? Lo que indica que alguien no haga eso, no es que no sepa, es que tiene poco cuidado. Bueno, a lo mejor no sabe, pero tiene poco cuidado. Yo odio eso. Sangría, de hecho, tendría que haber un formato de documentos del ayuntamiento. Todos tienen que estar así. Todo el mundo que los haga igual, porque si no queda mal. Uno. Sangría de primera línea. J, S. Interlineado. Yo tenía alumnos que les pedía trabajo. Me decían, no tengo ganas de escribir. Y le ponía interlineado, espaciado 2. Digo, tú que eres muy listo. Entonces yo especifico que el interlineado especificaba que era 1,5, como mucho. Que se lee mejor, que tan junto. ¿Vale? Pero sobre todo cuando lo imprime. Entonces tengo, justificar. Sangría de primera línea. Pues aquí lo corre y la primera línea se corre a la derecha. Y luego el interlineado. Esto es importante. Cuando llegué a la universidad, que vaya ahí todo. Porque os van a pedir formato de trabajo y lo tenéis que entregar así. Y ahí sí, yo tenía un progreso que si no lo entregaba, tenía cualquier fallo, te lo devolvía. Mándamelo otra vez y tú. Otra vez, chiquillo. Sí. Tres cosas. Justificado. Sangre interlineado. Y lo más importante, que no han hecho. Ahí es eso. Ortografía. ¿Vale? La ortografía va comprobando palabra por palabra y te va diciendo si está bien y si está mal te propone alguna palabra parecida o la puedes cambiar tú manualmente. Entonces, voy a escribir una palabra mal en español porque no hay ninguna palabra mal escrita. Por ejemplo, hombre y hombre. ¿Vale? Ortografía. ¿Qué cuesta? Es que yo no entiendo. ¿Qué cuesta hacer esto? Hombre. Esta sí propone hombre bien escrito. Le puedo dar a corregir. Pero esta es tan mal escrita que pone mover en vez de hombre. Esta la puedo yo cambiar aquí. La tengo yo que cambiar. ¿Vale? ¿Vale? Y ya las palabras que están en inglés, pues lo que hago es añadirlas al diccionario. Translate. Hello talk. ¿Quieres continuar desde el principio? Sí. Stromer, que no sé lo que es. Ah, mira. Escucha música en francés de artista. Para mí, para el inglés y para el francés es lo mejor. Escucha música y canta. Lo mejor. Porque no te estás dando cuenta y estás aprendiendo. Y pillas el ángel, mira películas o serie con subtítulos, Instagram o TikTok. Ah, bueno, sí. Lo fui de TikTok que sale a la gente explicando vocabularios también. Esto vale para el periodismo. Dolingo, Babel. También. Hay que estudiar la gramática y eso, pero aparte. Lo hacéis. Guardar. Le ponéis. Es que lo he cambiado. Yo creí que se... Espérate. Vamos a pasarlo otra vez. Es que yo creí que se lo cambiaba aquí. Lo cambia, pero no lo cambia. Ahora sí. Antes no lo había cambiado. Por eso lo tienen que mirar a dos personas. Yo lo he mirado. Le iba a dar a guardar y eso. Lo tienen que mirar a otra persona. Siempre. Todo lo que hagáis. Un trabajo, un documento que vayáis a entregar. Lo mira a otra persona. A ver, esto tú tú ves. No, pues te he equivocado en esto. Porque tú estás tan metido que tú no te das cuenta. Lo que le ha pasado a esa persona. Usted cree que... No somos tontos. Pero te puede pasar. No pasa nada. Pero para eso estamos... Están las otras personas que están trabajando contigo. Esto te va a llamar justificarse en el interlineado ortografía. G, J, S, I, O, José Luis. Esto es fundamental. ¿Cuánto vaya a tardar?